Personal de la policía uniformada debió concurrir la madrugada de este jueves a una vivienda del sector Argon número 14 en la población huaiquillo, esto en la comuna de Curicó. En ese lugar se reportó el suicidio de un hombre de 63 años de edad que tenía sobre su cuerpo algunos productos químicos con los cuales se habría quitado la vida. A los pocos minutos en el inmueble algunos carabineros comenzaron a sentir mareos y a sentirse mal y debieron ser trasladados de urgencia hasta el hospital. Allí se comprobó que se intoxicaron con fosfuro de hidrógeno conocido comercialmente como fosfina, un gas incolor o inflamable que explosa a temperatura ambiente y que huele a ajo o pescado podrido. Debido a la emergencia los uniformados recibieron suero y fueron nebulizados para desintoxicarlos. Se trata de los carabineros Pablo Lago Zúñiga, Sergio Gutiérrez Campos, Jaime Peña Fuenzalida, Edgardo Cabrera Caniguan, Viviana Sepúlveda Muñoz, Iván López Ruiz y Evelyn Arregada Núñez, quienes se encuentran estabilizados y fueron dados de alta.